Paoli, que es el corredor del costo de Almería, Mika Chips, Dani Clavero y Gilberto Sule. La gente ahí casi tira, siempre el entusiasmo de algunos aficionados, hacen peligrar un poco la integridad física del corredor. Importante que Roberto Siga luchando para que, bueno, pues a ver si consigue terminar la arcaza, pero Yalaver va inspirado, Yalaver va muy inspirado. Está como los días aquellos de las lagunas de Leila, ¿no? Cuando se inspiraba totalmente y saliendo desde atrás. Se queda de Paoli un poquito, Yalaver que rueda a la... perdón, Pantani que llega a la rueda de Sabodelli, de Dani Clavero y de Gilberto Simoni, y Yalaver que ha dejado a Gotti y a Micheli. Y Yalaver que ha dejado a Gotti y a Micheli se va en post de Roberto Eras. Roberto Eras cabeza de carrera, Yalaver a continuación, Gotti y Micheli, los que marchan detrás, Micheli que también sufre, y Gotti que se va hacia adelante. Este es el momento en que Yalaver dejaba a Iván Gotti. Vamos a ver. Bueno, cómo está esto de calentito, señores. Qué giro vamos a vivir de lo que queda. Roberto Eras cabeza de carrera. Llega ya, lo gáñala a ver. Llega y le pasa como una exhalación. Le miraba hacia atrás a ver si venía con él, ¿eh? Sí, es que... Le miraba a ver si venía. Hombre, siempre es bueno tener a tu lado un escalador como es Roberto Eras, pero ya digo que Roberto ha hecho el tope, les ha visto venir, posiblemente se haya tomado un pequeño, pequeñísimo descanso en cuanto a la imposición de su ritmo. Y bueno, pues mirando un poquito a ver qué viene atrás la carrera para poder jugar de otra manera mejor sus opciones. Aunque las opciones están, de momento, pues para este hombre. Venga, Roberto, venga, Roberto. Sí, se ha quedado ahora un poquito, ya se le ha cambiado un poquito también el ritmo. La verdad es que cuando uno va escapado, luchando por la victoria, eso te hace sufrir más en la bicicleta, entregarte más al esfuerzo. Y ya cuando te sobrepasan, pasas una pequeña crisis que es la que estás sufriendo ahora. Se ha echado agua por encima, se ha recuperado y ahí va. Se ha echado agua por encima, se ha recuperado y ahí va. Recuerden que viene desde atrás, que ha venido, pues prácticamente quedado del pelotón de cabeza a consecuencia de esa avería mecánica. Que ha llegado aquel grupo y que está llegando a la punta de carrera donde está Logan y a la ver jugándose los cuartos. El francés Don Cedoyche van buscando una victoria de etapa donde nadie daba un duro por él y donde incluso está pendiente de recuperar segundos para poner su situación favorable de cara a la contrarreloj del próximo miércoles. Aunque también y a la ver está empezando, me parece a mí, a pagar el esfuerzo realizado. Y Pantani, que ha pasado la acción y que se lleva ahí con ellos. Ya llega a la altura de Michelli y de Gotti. También para los demás tiene que ser un palo moral impresionante. ¿Sabes qué pasa? Que el corredor tú atacas y también te vas un poco acelerado en estos primeros kilómetros porque no está Marco Pantani. Y esto, bueno, pues luego también en lo que es el resto del punto lo acusa. Grande, grande Marco Pantani. Un día más y de otra forma está demostrando una capacidad de acción infinita con todos los argumentos que se pueden utilizar. Recuerden, cabeza de Carreras lo gana la ver y lo que va después ya es Marco Pantani. Y detrás de ese grupo, en el que están Eras, Gotti, Michelli, Sironi, Clavero de Paolo y Sabo Deli. Están. Michelli de momento ha salido detrás de Pantani. Ahí ya más o menos ya le tiene. Ahí delante está ya la bebé. Ha sido valiente, pero yo no sé si ha cometido excesos. Hombre, hay que aprovechar. No puedes tampoco relajarte, ¿no? Tienes que aprovechar cualquier circunstancia de carrera. Y yo creo que es lo que ha hecho. Y Marco Pantani va lanzado. O sea, él no va a parar. Hoy nos quitamos la gorra otra vez para saludar la actuación de Marco Pantani. Señores, está en cabeza de carrera Marco Pantani y a la ver a su rueda y Michelli también. Después de que salió desde atrás el corredor líder, la maglia rosa. Ahí lo tiene. Y a la ver que le mire dice, pero ya está aquí este. Ya está aquí, pues sí, ya ha llegado. Lo esperaba también, ¿eh? Yo creo que todo el mundo esperaba eso. Lo único que, bueno, son circunstancias de carrera y tienes que aprovecharla, ¿no? Yo creo que ahora tendría que ir por delante, si no le hubiera pasado lo que le pasó, ¿no? Un poquillo así, sí. Y bueno, bueno. Bueno, pues ya está por delante. Ya está por delante. Y mira ahí a la ver. Pantani que ha dicho repetidas veces que no se fía un pelo del francés. Un pelo está claro porque no se fía. Y el francés que está ahí a su rueda volviendo. Oye, está corriendo con más rabia que nunca, digo yo Pantani, ¿no? Porque lo que le ha pasado le ha servido simplemente para que fuera una inyección más. Y a la ver que dice, bueno, hasta aquí hemos llegado. Vamos, piano, piano. Bueno, que esto se puede hacer demasiado largo. Así es, ¿no? Es muy difícil tratar de mantener el ritmo que pone un hombre como es Marco Pantani. Y él sabe que tiene que subir a su ritmo, no entrar en el juego de hombres como este. Que a lo mejor lo puede seguir, a lo mejor durante un kilómetro o poco más. Y luego va a causar ese esfuerzo. Venga, ahí va Dani Clavero con Gilberto Simoni, con Paolo Sabodelli y con Iván Gotti. Y deben estar llegando ya a la altura de Michele y de Yalaver. Creo que eran los que quedaban un poquitín por delante. Eras ha debido quedarse de este grupo, por lo que las imágenes nos van contando y el análisis de ella que nosotros íbamos haciendo. Y el que va con plato grande es un poco por estas zonas, ya digo, que hay de falso llano. Enseguida ya la ha vuelto a quitar, ¿no? Pero bueno, son zonas de falso llano donde, bueno, pues si puedes ir a ruedas, si consigues aguantar la rueda, te viene bien para, bueno, pues no ceder terreno. Pero cuando ya te vas también, pues eso falso ya no viene bien para todo el mundo porque es bueno para quitar un pelín de esfuerzo a esas piernas. Y luego ya cuando la pendiente vuelve a aparecer, pues bueno, metes esa tensión que hay que meter a esos músculos para que vaya tan rápido. Venga Dani que va tirando otra vez, Dani Clavero, con Simón y Salvo de Ligotti a su rueda y a la verla por delante. Y por eso Manolo Saiz quería hacerse el hueco y pasar en el coche de Don Cedoy Choban, que lleva Marino a la jareta junto a él. Y vamos a ver, porque Marco Pantani se acerca victorioso a su segundo triunfo parcial de este giro de Italia. Que quiero recordar que sería el sexto en su carrera como líder de la prueba en la que... Bueno, ya está un pasito más cerca de conocer la victoria. Esta mañana lo vimos en los periódicos que ayer, después de lo que dijo, que muchos de ellos lo escucharon ustedes en la rueda... Bueno, cuando hablábamos con él al término de la etapa, también había dicho que un día malo lo puede tener cualquiera, que hasta el final no se puede cantar victoria y que hay que ir pasito a pasito. Eso había incluso levantado el rumor en que Pantani no está tan bien como suelo. Incluso aquí se había comentado tanto que Pantani no está tan bien como suelo, pues menos mal para los demás. Si llega a estar tan bien como otras veces, bueno, lo de ellos escoja con pesado. Y ahí sigue y a la ver, que está muy cerquita, manteniendo las diferencias con Marco Pantani y segundo, provisionalmente en la clasificación de la carrera. El público enchido de satisfacción, claro, a ver cómo será Pantani primero. Bueno, ahí hay que ver un poco Dani, ¿no? Yo creo que pasó también su pequeño crisis, ¿no? Y se ve ya un poquito más recuperado. A ver si por su parte ahí... Simóni, Simóni que ha atacado, pero reaccionó Dani y ahora reacciona Gotti. Y Sabodeli es el único que... Sabodeli es el que está incendiendo un peligro. No, no es... No, está detrás de Dani. Ah, sí, sí, sí. No lo había conseguido ver en un momento la de Pantani. Pues Gotti, Simóni y Dani que va, que va, que va, que va, que se queda Sabodeli. Y Dani que iba, que iba ahí a entrar con Gotti. Y también con Gilberto Simóni que está siendo una de las revelaciones esperada por otra parte. Recuerden que así lo comentábamos desde el principio del giro. Que sería un hombre que siempre estaría bien en la montaña. Que de aficionado ganaba Pantani, que había tenido años malos. Pero que desde el año pasado había vuelto a entrar en competición. Es este corredor que veían del Valen adelantando a Gotti. Y en cabeza de carrera Marco Pantani. A poco más de un kilómetro de la conclusión de la carrera. Las diferencias nunca van a ser muchas. Pero lo que hemos visto ha merecido la pena. Ha sido espléndido. Hemos visto a un Pantani sensacional una vez más. Y hemos visto, nos hemos deleitado con los ataques de Roberto Heras. Sin suerte de lo ganja la ver. Sin fortuna también. Pero con ahínco, con perseverancia. Con ganas de hacer las cosas bien. Como el ciclismo español está demostrando permanentemente en este giro de Italia. En el que otra vez José María Jiménez no ha vuelto a estar a la altura de las circunstancias. Porque lo hemos visto al poco tiempo de que Pantani empezaba a remontar. Quedándose ya de la gente de cabeza. Pantani cabeza de carrera. A continuación todavía debe ir. Logan y al haber. Y un poquito más atrás. Un kilómetro para Marco Pantani. Y un poquito más atrás. Ese grupo de Dani Clavero, de Gilberto Simoni. De Paolo Sabodelli, de Iván Gotti. Y de Nicola Michelli. Que estaba también por ahí en tierra de nadie. Así es. Para todos una lucha casi contra el reloj. Para no ceder mucho tiempo. Otros para tratar de aumentar. Y al haber sobre todo buscando por la vista este corredor italiano. Que de nuevo ha puesto a demostrar que cuando se pone la carretera para arriba es muy difícil de seguir su rueda. A 18 segundos en la pancarta del último kilómetro pasó y al haber de Pantani. Y al haber que sigue, sigue, sigue. Metido entre los primeros de la clasificación general hasta donde llegue. Día a día. Me decía Manolo Santos esta mañana que día a día. Que a ver lo que pasa. Mañana además es un final que incluso le podría venir bien a y al haber. Porque es una etapa llana. Y al final acaba en cuesta. Incluso a y al haber le podría venir bien para buscar su tercera victoria de este giro. Hoy lo ha intentado. Indudablemente ha sido el que mejor ha reaccionado ante el problema plan mecánico que se le planteó a Marco Pantani. La experiencia y al haber es un corredor que ve la carrera de forma excepcional. Y además tiene una voluntad de hierro. Es fundamental. Ha sido fundamental en este caso. Y ahí sigue. No se ha cebado con Pantani cuando este ha ido. Y ahí ha seguido pasito a pasito a su ritmo. Perdiendo segundos con respecto a Pantani. Pero manteniéndolos con respecto a los que vienen por detrás. Bueno Pantani va a ganar. Su segundo triunfo del giro 99. Y va a consolidar esa maglia rosa que ayer recuperó. Después de haberla aportado ya tras el gran saso de Italia. Y de que ya la vez se la quitara en la contrarreloj de Ancona. Impresionante una vez más. Porque la verdad es que por aquello que si tú puedes imaginar algo para que tu victoria todavía tenga más valor. Pues dice, bueno, tengo que pinchar justamente cuando empiece lo más duro en el puerto. Y encima encontrarme un poco solo. Y yo creo que eso le ha pasado a este corredor. Grande, grandísimo Pantani. Y grandísimo y a la ver. Y ahí sigue manteniéndose a segunda plaza. Por ahí detrás se veía que aparecer a Gotti y a los demás. Pero ahí sigue y a la ver manteniendo esa segunda posición. La verdad es que lo que queda es el tapón de lo mítico. Las tres etapas que quedan en los golubritas para Pantani van a ser una exageración. Bueno, qué bonito el quitar de los coches para que nadie oiga nada aquí. Y Pantani que va a conseguir esa victoria de casa. Ahí cruzando la línea de llegada. Marco Pantani. Pantani, vencedor. 3'47'31' para Pantani. 3'47'31' para Marco Pantani. Y a la ver que va a hacer segundo. Cuando nadie lo esperaba. Alcaher supo correr extraordinariamente bien. Perdiendo esos dos minutos aproximados. Con respecto a Marco Pantani, algo menos incluso. Y en situación seguía de poder luchar por muchas cosas. A 20 segundos y a la ver segundo. Y atención, ahí vienen luchando por la tercera plaza que va a ser para Simoni. Simoni, Clavero y Iván Gotti. A 36, a 38 segundos Clavero y Gotti. Muy bien, Dani, también. Que yo creo que ha pasado un ratito muy apurado. Ahora llegas a Sabo Deli. 48 segundos. Vamos a lo que está diciendo aquí. Óscar Camesín, Davide Rebelín. La verdad es que una etapa de muchísima tensión una vez más, ¿no? Prácticamente todos los que están fuertes. Aquí llega Coque Uriah y Roberto Heras. Venga, porque para traer Roberto. Y Coque que se se antigua cuando cruza la línea de meta. 1'10' han entrado Coque y Heras. Aquí lo hagan. Ahí está la guía a la ver. Dirigiéndose debe ser el control antiópico, ¿no? No lo ha dudado en un solo instante. Y hacia ahí ha ido Segundo de la etapa. Es Gambeluri, Virenque. Y Óscar Sevilla también. Ahí le ven a la derecha. Qué bien Virenque, señores. Qué bien Virenque. Qué bien Virenque, que sigue ahí en la punta de la carrera de este giro de Italia. Y ahí llega también Óscar Sevilla. Han entrado ya Finchenko. Bueno, ahora hay unos cuantos más también, ¿eh? A qué equipos españoles se refiere. La llegada ahí ahora de los hombres referidos. De Virenque entre ellos y de Esgambeluri. Y también a 1'48' la de Óscar Sevilla. Ahí viene... Buena hora. Buena hora no ha entrado porque viene ahí. Y viene también Peter Lutenberger, el corredor de 11 de Ocheban. Que también está entrando en este momento. Bueno, pues la llegada a la línea de meta. Pantani que ha conservado esa maglia rosa del giro de Italia. Y a la ver que se ha colocado segundos. Simoni y a la ver a 20 segundos. Simoni a 36. Gotti Clavero a 38. Luego ha llegado Michelli a 47. Y Sabo Deli, 46 Michelli. Y a 48 aproximadamente Sabo Deli. Roberto Horas y Coco Uría a 1 minuto y 10 segundos. En la general no va a haber, bueno, grandes cambios. Aunque sí que se van a mantener por ahí más o menos las clasificaciones. Bueno, pues nos piden nuestros compañeros desde Barcelona. De Estadio 2 que aquí pongamos el punto final a esta transmisión. Con lo cual, pues no podrás... Además en el terreno como el que acaba la etapa. Aunque es durísimo, los Mercatone todavía mantienen unidad de equipo. En la cabeza del pelotón para trabajar en torno a Marco Pantani. Pero también hay otros equipos que se veían con muchos integrantes. O sea, que por ejemplo mantenía gente ahí que se la veía a la izquierda de... O sea, que se la veía a la derecha. O sea, que si la veía a la izquierda de...